Hola como están mi gente Pues aquí compartiendo con ustedes este videito Desde un lugar desconocido Pues aquí en el parque Andama Estoy disfrutando un momento En el río, en la montaña y los animales Así que Pues Estoy paseando un momento Para ver atrás del río Y espero que disfruten este pequeño video para ustedes Saluditos a todos Y espero que comenten si les gusta este video O no les gusta Así que Pila mi gente Ánimos, ánimos Y siempre para adelante Aquí en el río Como los pescaditos Vamos a ver si no hay un pescadito por ahí O si caen mi celular al agua Por ahí están los pescados Esos son puros pescados pequeñitos Hasta ahí hay una tortura Ahí está la tortura Así que Un día muy caluroso Aquí en el río Solo un güero anda ahí tirado Acá son las cuevas Estoy disfrutando un momento Aquí hay un poco más Aquí hay un poco más Siguiendo y compartiendo en este río hermoso, sin cuenta las alturas. Siguiendo la rutina. 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 Estamos disfrutando este día de descanso, así que saluditos a todos, saluditos a todos los que van a ver este video, espero que les guste y saludos a todos aquellos que comentan los videos, así que saluditos a mi gente, fila, fila, siempre para adelante, aquí disfrutando de toda esta maravilla, está chingón este puente, ahorita no vamos a ir a parar hasta la mitad del puente no sé, pero ya me dio miedo estar aquí, miren que alto estamos, estamos a la mitad del puente, hasta ya están los patitos nadando a la mitad del puente hasta ya están los patitos como que ya me mareé por acá miren esta filo light también, nos tienen ahí para el agua, filo light Así que mi gente saluditos para todos y espero que hayan disfrutado este video Y gracias por seguirnos y siempre dale me gusta a los videos Saluditos para ustedes el Tejanito, fila fila Gracias por ver el video